Tengo que evacuar el nivel medio, pero no lo voy a hacer hasta que no me diga qué pasa. No, nadie, por eso vengo yo. El nivel primario se está retirando. Sí, el nivel primario sí, pero eso lo tiene que informar el directivo del nivel primario. Lo que se sabe según la responsable del nivel medio de la escuela normal es que aproximadamente a las seis, cuando ingresó el personal de servicios generales al establecimiento en una de las áreas. No había luz y por eso alertaron al resto. En estos momentos está personal de bomberos y también personal de la empresa prestataria de energía llevando adelante los trabajos a rigor sobre calle en la vereda de la escuela normal sobre calle Necochea. Lo que decían es que se produjo un incendio en un transformador y por precaución, desde el primer inicial y primario habían convocado a los padres para que puedan retirar a los chicos. La que habló hace algunos minutos es la responsable del nivel medio y ella dijo que hasta el momento no tenía información de quiénes son los responsables de llevar adelante los trabajos para saber realmente qué fue lo que pasó y ella se acercó hasta este lugar para saber si tiene que evacuar o no también al otro nivel, porque ella hasta el momento no tenía información confidencial. Repetimos entonces, algunos hablan de un principio de incendio muy temprano, lo que estamos observando es que se están haciendo trabajos subterráneos o al menos en profundidad ya con el personal de la empresa prestataria del servicio aquí en este lugar y también obviamente también esta personal de bomberos. Esto alertó a todos porque es una calle céntrica, está cortado el tránsito sobre calle Necochea en la esquina San Martín hasta la independencia, prácticamente está cortado porque aquí están llevando adelante los diferentes trabajos y bueno, los padres de los chicos están retirando a sus hijos por calle San Martín por el ingreso principal. Y la responsable del nivel secundario en estos momentos se está haciendo, vamos a ver si podemos hablar con ella para que nos diga, señora, ¿ya pudo hablar con los responsables? ¿Qué le dijeron del trabajo? ¿Qué pasó? No, 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 no pude hablar con nadie, así que porque no está el ingeniero Martínez, dice que él se va a comunicar con nosotros. Y por ahora lo que nos informó el bombero, Peñalba Jorge, nos dijo de que bueno, se había llenado, la cámara tiene agua, y bueno, que ahora van a bombear el agua y que eso es lo que por la lluvia se llenó de agua. Esto es lo que se habla, ¿dónde está un transformador? Sí, es donde está un transformador, precisamente. Aparentemente sí, yo no puedo decir eso porque también desconozco. Pero es verdad que es un principio de incendio porque también se habla de un principio de incendio. También desconozco eso, sé que hablaron de que había, pero no lo vi, no me consta, no lo puedo decir. Sandra Gómez. Bueno, chicas, ahí teníamos las declaraciones de Sandra Gómez, brevemente, ¿no? La verdad que uno no entiende por qué hay tanto hermetismo para que se pueda saber realmente qué fue lo que pasó. Más que nada es llevar tranquilidad también a los padres que están escuchando en estos momentos la radio para saber qué pasó. Perdón, usted es el responsable del operativo, ¿qué fue lo que pasó? Porque nadie nos sabe informar. No, hubo un inconveniente con el tema del transformador, pero ahora ya está trabajando César. Una vez que se cortó preventivamente la luz y también parte de los chicos se retiraron, pero una vez que ya saquen el inconveniente, el agua que existe ahí, ya van a volver a dar la luz y ya con normalidad otra vez. ¿Y hubo un principio de incendio o no? No, el tema pasó por el vapor que empezó a trabajar el transformador y entonces se produjo un vapor de agua solamente. ¡Gracias! Sí, sí, sí. ¡Gracias! ¡Alaro, por la!